Te invitamos a Cocinando con Campana, el chef del amor, en su propio show. Recetas nuevas todos los días, comida rica y como nos gusta, baratita. Déjate conquistar por los colores y sabores de la cocina del chef más amoroso. Nuestro ingrediente especial, el amor. Cocinando con Campana, sazonando con mucha diversión. Aquí lo hacemos todo con amor y los resultados son excelentes. Desde este lunes 16 de octubre, 9 y media de la mañana por Gama.